está bonito para para venir en bicicleta estamos reconociendo el lugar porque todo esto es playa vaya niña vaya área de perros el área no se permite ver pero aquí sí es el área allá no se permiten perros aquí no se permite y va que vaya entonces pero dijo la niña yo no traigo mi perro dijo pues no vengo caballos su ganado el ganado y no se puede acampar este es como área recreativa para hacer digamos para hacer esa área es para hacer juegos y dinámicas y todo lo demás aquel área de que dice que es de picnic que es solamente para ir a comer ahí para acampar están en la otra área que son ahí es la parte de ahí estaba la parte grupal es donde allá que fuimos a ver que es que todos están cerquita verdad y que ahí se puede quedar el grupo y esto ya son individuales aquel se paga según decía ya la información 13 me imagino que por todo el grupo y este 15 pero individual 15 individual 15 por por el puesto el puesto por puesto si están seguidos vamos a ver que le andan siguiendo los mosquitos andan los mosquitos dije no pero lo bueno que aquí no da dengue dice usted es lo bonito o sea que son mosquitos saludables saludables son vitaminas que le inyectan a uno si está más bonito le pone uno pues está más bonito si hay perro si hay perro vaya viste entonces si se puede traer al perro si es que lo que decía ya era que no se podían entrar perritos pero al lugar de playa de donde se bañan los niños si si ese espacio está bonito para para jugar una cancha de fútbol para hacer el partidito ahí no los hipote los porteros como los porteros así vaya esta de aquí comienzan ya las áreas de para acampar eso pero esto ya son individuales para cada uno según la información que vimos ahí cada uno cuesta 15 dólares pero estos no tienen electricidad y el agua la tienen así tal vez es una para todos verdad allá está el chorro y en cambio los que tienen ya este servicio de luz de energía y de agua ya es ya cuesta más ah un halcón es verdad ah de veras ah que está allá a la punta del pino ya está es cierto se lo voy a ah se fue nosotros le llamamos el islique ahora están los de luz con agua hermanito allá donde están las casas de chon o los cerradones ajá esa no pero es que lo bonito no vamos a ir allá y los demás donde van a caber no pero lo bonito es esto estar todos juntos si 4 pero como lo que pasa que no sabemos bueno es de pedir la información verdad es de ver que si permiten si aquí está mejor que por los baños también por los baños ya porque hay luz porque hay luz allá en el baño en el baño aquí como le vuelvo a repetir honestamente a lo que es personal para mí me gusta aquella área de allá porque la siento un poquito más alejada de lo que hacen aquí como que va a haber más fluido de personas ¿no? ¿me entiendes? va a haber más no lo vamos a estar nosotros le llamamos más privado más privado en el grupo de personas que vamos a venir también acuérdense de que aquí van a haber personas de las que no asisten a la iglesia y hay personas que a algunas no les gusta por ejemplo canadienses hay personas que no les gusta ellos no 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 hacer nada pero cuando una oración o si el tercero te decide dar la misa entonces hay personas de que los canadienses de que no lo miran con buenos ojos entonces siempre vamos a ver una distracción en cambio allá pienso yo de que si se hace la misa y el grupo que vengamos lo vamos a disfrutar porque nosotros si sabemos a lo que venimos no sé si me entiendes no sé si me entiendes yo lo que voy viendo son los baños los baños cerca por los niños pero no están lejos tampoco porque ahí está ese punto me imagino que hay una sí tenemos el carro una vereda que la lleve ahí pero igual yo ese solo es mi opinión no no es nada no es nada concreto porque como le dije tenemos que ver que el grupo busque lo que en realidad le conviene lo que convenga lo que convenga porque tenemos que dar la opinión en todo si no eso si eso es cierto pero si ya se siente hambre pero adonde la cosa que así así son todos los de allá a ti va si yo pienso que tal vez es de preguntar si se puede reservar aquel de allá para estar así como dice no es privado durante el día y preguntar si hay algunos espacios de esto para la gente que quiera quedarse a acampar pero es que pero no tiene razón porque ya aquí es de ver si ellos permiten que se queden tres en el mismo espacio lo alquilan así por familia nada más y 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 entonces si es cierto verdad vayaremos hay gente que no les molesta que andan y no nada y lo así se paran y se van para que los latinos no se molestan ah si porque vamos dulcitos por eso mucho pancito dulce ustedes han ido a caminar verdad los he visto en los videos si si allá al al desierto al desierto ya hace unos 10 años ahí deberíamos de ir yo también tengo días de novia los que quieran ir a que caminemos si pues si es bueno salir a ejercitarse solo decimos quienes van a ir y hasta se pueden llevar las bicicletas y todos en bicicleta no por eso sería bonito hacerse hacerse un día un tiempito más que todos los sábados para que así que vamos libre para el domingo para la misa sería bueno ajá sería bueno al mes al año al año esto va a ser una pasadita como se va viendo ya ahorita de lo que es el verano los días como que van un poco o algo es más rápido se están sacando carrera los días porque ya vamos para junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre seis meses que nos hacen fall seis meses para que termine el año pero para que pase el verano tres meses tenemos junio julio agosto y el invierno julio y agosto sí porque ya septiembre ya sí ya no septiembre ya siente el heladito y empieza a bajar sí por eso como decimos que como dijo por ahí que hay que disfrutar el país de nosotros porque ahí es de no hay no hay como se llama solo dos estaciones ajá la lluvia toda la vida es verano la lluvia es cálido que van a andar llevando abrigo o es que estuvo frío pero incluso hay personas allá que usan también en la época de octubre a diciembre si se pone heladito es como que va a mandar cajas de ropa de la picha de él de él va a mandar para honduras más ahí en su pueblito donde es que tiene un pobretito si y le digo a la rita no vayas a mandar jacket que no vas a mandar las botas yo guardé mis pobres criaturas y ellas bien felices con sus botas porque bien porque hay gente que pobrecita de ver esas botas tan bonitas ay mija que bonita la bota caliente no si a mi me regalaron una camisa que era XL pero como iba de Estados Unidos no hombre si yo la cuidé me duró que era como un año más si si es que no se pero como que uno aprecia aprecia mucho si lo que le regalan si 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 aquí aquí está bonito y para andar en bicicleta también aquí está bonito porque todo esto puede andar en bicicleta la verdad que está bonito el parque el parque si porque está solo ahorita quien sabe pero yo y lo bonito es que hay nomás está el lago ajá aquí se puede se viene con unas usillas aquí uno y se pone ahí ve a ver la aurora jajajajajajaja a un costal de elote ajá para entonces de aquí regresamos regresamos va pues y usted sabe hacerlo y también podemos hacer atol de elote y elote sancochados si queremos el festival hermano en agosto